Nosotros actualmente ya alcanzamos los 100 donantes de plasma convalescentes, inscritos, evaluados, bueno, tenemos esta suerte de, bueno, la patología gastaje que podemos captar donantes convalescientes y nos permite también esto, poder hacernos de stock de componente. Mire, lo que estamos buscando nosotros es tener un stock suficiente como para que si llegas a haber una mayor necesidad de usar estos componentes, tengamos la cantidad necesaria. Entonces, la captación donantes que tiene la provincia es muy buena. Lamentablemente, de todo lo que está de alta, no todos van a ser evaluados. Y de los que fueron evaluados, solamente el 20% puede donar. Y esto está dado, ¿por qué? Porque nosotros nos demarcamos dentro de una ley que es la Ley Nacional de Sangre y en esta ley estamos protegiendo a quien viene a donar como quien va a recibir también el plasma. Entonces, hay ciertas comorbilidades, es decir, enfermedades, que una persona que viene a donar no va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque primero puede contagiar a quien va a recibir o que puede generar una lesión mayor en esa persona que va a donar. Así que, lamentablemente, solamente el 20% de las personas que han sido evaluadas pueden donar. Y después también hay que entender que no todos desarrollamos esta inmunidad a largo plazo. Entonces, solamente el 5% de todos los que adquirieron la enfermedad van a desarrollar una inmunidad a largo plazo. El resto, lamentablemente, podemos, inclusive, volver a padecer la patología. Entonces, hay que entender que si uno pierde esta capacidad de protección, para el organismo, es como que nunca tuvo nada y va a tener que volver a enfermarse. De vuelta, eso sucede con las vacunas. Si uno, después de un año, no se pone nuevamente la vacuna, seguramente va a volver a adquirir la enfermedad. Doctor, cuando uno padeció COVID-19, de acuerdo a la experiencia que ya van teniendo a nivel internacional, cuando uno padeció COVID-19 y se recupera, al momento de tener alguna posible recaída, ¿el daño que haya generado el virus en el organismo puede ser un agravante para el paciente que nuevamente tiene que padecer esta enfermedad? ¿Estudieron algo de esto? ¿Hay un estudio sobre esto? Sí, sí, sí. En realidad no hay nada... Recordemos que todavía no cumplimos un año de esta enfermedad, entonces sacar conclusiones sería muy apresurado, muy apresurado. Pero bueno, lo que uno va leyendo, lo que uno va viendo, es que hay personas que se ha generado una lesión pulmonar, como neumonitis, o sea, procesos inflamatorios a nivel pulmonar y también procesos de tromboembolismo pulmonares, que hace esto que el sistema respiratorio y de oxigenación no tenga la misma capacidad que lo haya tenido previamente haber tenido la enfermedad. Y recuperarse también significa tener que hacer rehabilitación para poder recuperarse íntegramente. Entonces, esta patología no solamente nos deja una secuela psicológica, porque recordemos que pasar esta patología también ha generado lesiones severas, no solamente en la salud, sino en la salud psicológica de muchas personas, ¿no? Y bueno, nos pasó de repente que cuando comenzó todo esto, había personas que eran atacadas por haber tenido COVID, médicos, enfermeros, o sea, no han dejado esquelitas anotadas porque trabajábamos con pacientes COVID y de repente esto también genera un daño en la persona, no solamente el daño físico de la enfermedad, sino el daño psicológico que han pasado. Yo creo que a medida que vayan avanzando las tecnologías diagnósticas y terapéuticas de esta patología, van a ir mejorándose inclusive los daños clínicos que se generan en las personas que han tenido la enfermedad. ¡Gracias!